Cuando me tiras duele, yo te doliro que si yo puedo entender, yo te conocí siempre. Y a mí lo para siempre, mi duro veinte más feo, a mis pensamientos de mi una loca y a la vez. Y a mí lo para siempre, mi duro veinte y a mi vida, yo te doli, mi duro veinte más feo, a mis pensamientos de mi una loca y a la vez. Y a mí lo para siempre, mi duro veinte más feo, a mis pensamientos de mi una loca y a la vez.